Los siguientes poemas pertenecen a mi poesía reunida hasta el último hueso. Manera de comer Tengo en el plato ya partido un pedazo de carne, de venado que corre por detrás de las dunas, mientras yo lo mastico y lo digiero tan despacio que acaso también él se haya parado en cualquier tronco absorto del camino. El cuchillo raspando sobre el barro del plato me chilla que ahora mismo él escarba en la tierra y el sabor de su carne le va dando, al deleite furtivo de mi lengua, la tensa fruición de la berrea que a la noche estenúa con su celo. La salsa me revela que acaban de abatirlo en un recodo implacable del bosque. Cuando dejan los buitres en la arena, solamente los huesos esparcidos sobre un charco de sangre, el plato está vacío. A morir no se aprende Vivir no es una escuela Ni siquiera un camino que ya hubiera borrado la intemperie El tiempo no nos lleva de la mano Es el aire El que arrastra a capricho los papeles No se aprende a morir Siempre andamos perdidos En medio de las cosas y la gente Con la mosca detrás de la oreja Ya tengo la mosca detrás de la oreja La misma de siempre que zumba y me inquieta Que zumba y me pone más y más alerta Antes de que un ala me roce siquiera Mosca rondadora Solo si se piensa Solo si se teme Conforme se acerca Sin que a estas alturas De mi edad yo pueda En un movimiento simple de cabeza Al fin espantarla Mosca cojonera Porque siempre vuelve Incordiante y terca Para recordarme Que sella la eterna La única mosca Detrás de la oreja Hasta el final Nueve días Seme inconsciente Mi hermano se estuvo muriendo En una cama de hospital Yo a su lado oía el goteo Del suero Su respiración Cada vez más irregular Y pensaba en que ya de niño Padeció los primeros síntomas De esa incurable enfermedad Que poco a poco fue dejándolo Casi sin fuerzas y sin habla Tan a merced de los demás A su lado yo deseaba Que muriera y que no muriera No sabía que desear Mientras leía algún periódico Esperando el momento De irme A casa para descansar De no hacer nada En tantas horas Y no saber acompañarlo Hasta el final En el tren Si fuera así la vida En pos de su destino Pero lenta Sin salirse un instante De los férreos raíles Hasta llegar al final Del trayecto Si fuera así la vida Viendo pasar distraído El paisaje Tras un amplio cristal Y oyendo vagamente El rum-rum-rum-rum-rum-rum De las ruedas Si fuera así la vida Monótona segura Como el tren Que se deja llevar En pos de su destino ¿Quién en verdad La querría vivir? No llames a la puerta No llames a la puerta Contempla sin angustia La fachada Que ahora tienes delante Y no la de tu infancia Cuyo alegre balcón Han convertido En estas dos ventanas No llames a la puerta Que la niña que fuiste No te aguarda Entre estos viejos muros Como dosis fantasma Sino dentro de ti Cuando se asoma A tus ojos con lástima No llames a la puerta Quédate para siempre Con las ganas De saber quienes viven Y cómo está la casa Donde viniste al mundo Y te criaste Para que yo te amara No llames, amor mío Sigamos calle abajo Nuestra marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!